Muy buenas, hoy te traigo 5 documentales tremendos, impresionantes, sobre fotografía y sobre fotógrafos que puedes ver en Filmin, mi propio top 5. Y además os regalo 25 códigos de suscripción para la plataforma para que disfrutéis no sólo de estos 5 documentales sino de toda su oferta cinematográfica. Así que, empezamos. La primera de las piezas es una auténtica delicia, a mí me encanta. Es una mezcla entre fotorreportaje y retrospectiva íntima a modo de biopic, un fotodocumental en toda regla. Y quizá es el más famoso de los 5, pero me apetecía mucho presentároslo o proponéroslo. Se llama La sal de la tierra. Ojo, aviso, y quien avisa no es traidor. Muchas de las imágenes que aparecen en estos documentales e incluso de las que voy a insertar seguramente en este vídeo pueden herir sensibilidades. Son bastante duras. La sal de la tierra es una reflexión introspectiva a través de la vida y obra de uno de los fotógrafos más potentes que ha existido en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, Sebastião Salgado. Es un desgarrador retrato de la estupidez humana a través de algunos de los episodios más cruentos y complicados de la humanidad, sobre todo en el último cuarto del siglo XX, a través de toda una serie de reportajes. Escogen siete u ocho reportajes de Sebastião Salgado en Ruanda, Yugoslavia, en Brasil, en diferentes países. Y a través de los claroscuros de la humanidad hace toda una serie de juegos de luces y sombras que te dejan petrificado. Realmente es espectacular. Como os digo, este documental lo podéis ver en Filmin, este y los cuatro que voy a recomendar a continuación. Y para hacerlo, pues igual que he hecho otras veces con los códigos promocionales para plataformas de cine. Solo tenéis que estar suscritos o suscritas al canal. Si no lo estáis, tenéis que darle al botoncito rojo que hay abajo y si le dais a la campanita, pues mejor. Tenéis que dejar un comentario aquí, en este vídeo, no en cualquier otro vídeo del canal, y enviarme un mail solicitando los códigos para este vídeo a la dirección de mail que os dejaré en el cajetín de información abajo. Tan sencillo como eso. Solo son 25 códigos. Así que las primeras 25 personas que hagan esas tres cosas, pues tendrán su código para disfrutar no solo de estos documentales, sino de toda la oferta cinematográfica de Filmin. Si no os queda claro, os dejaré abajo un vídeo explicativo de la dinámica o aquí arriba de un minutito para que sepáis más detalladamente cómo conseguir esos códigos. Pero es tan sencillo como hacer esos tres pasos que os he dicho. ¿Vale? Vamos a por la segunda recomendación documental. Fotographer of War es el seguimiento en su día a día a un fotógrafo de guerra que, por decirlo de alguna forma, entre semana está atendiendo los conflictos armados y los fines de semana tiene que volver a Europa para atender asuntos familiares. Aunque no me parece un documental excepcional en su forma, pero sí que me parece muy interesante esa visión de ver las dos caras de la moneda del mismo personaje, ¿no? Yang Darup, en este caso, un fotoperiodista excepcional al cual le apasiona su trabajo. Destacaría las sensaciones y emociones que te genera el documental, cámara al hombro casi todo el rato, muy excitante, sobre todo en las partes de conflicto, obvio, y las atmósferas que recrea a la hora de ir resolviendo situaciones y de ir generando o transportándote a las angustias que viven las personas que se encuentran en esa situación, en ese momento. Aunque estos son mis dos favoritos sobre fotografía dentro de la plataforma, dentro de Filmin, quiero enumerar tres documentales más que me parecen también muy interesantes para ver cómo la fotografía y los fotógrafos y fotógrafas han cambiado la historia. La primera de estas tres piezas que os quería comentar se llama Robert Frank, La mirada de América, homónimo a uno de sus reportajes. Es uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX. Retrató la América profunda y la América urbana de una forma excepcional y revolucionó totalmente la historia y la historia de las instantáneas, de la foto estática. Otra pieza imprescindible para entender el arte de la fotografía. Mapplethorpe, blanco y negro, que habla sobre la historia de un genial mecenas de fotógrafos y coleccionista de fotografías que hizo a lo largo de décadas, consiguió que la sociedad entendiera que detrás de la fotografía no había simplemente la ilustración de unos textos o que era un arte puramente documental en sí mismo, sino que había mucha más información, mucha más carga artística de la que hasta entonces se le había dado a la fotografía. Y finalmente, el último, ni mejor ni peor que los anteriores, pero quizá el más famoso, por lo menos en el mercado hispanohablante. Estamos hablando de la maleta mexicana. Para los que no conozcáis este largometraje, es un documental convencional, pero con una historia totalmente excepcional. Trata sobre una maleta y su recorrido a lo largo de décadas, una maleta que contuvo y almacenó los negativos o miles de negativos tomados de fotografías tomadas durante la Guerra Civil Española y que no se sabe cómo, o eso es lo que intenta investigar el documental, acabaron en México. En 2007, creo que fue, se descubrió esa maleta y salieron a la luz miles y miles y miles de fotografías de la Guerra Civil Española. Esas fotografías estaban tomadas por David Jim Seymour, por Robert Capa, y ahora sí, una mujer fotógrafa, por fin, por Gerda Taro. Una reflexión muy profunda que, a través de varias historias, nos hace reflexionar sobre cómo interpretamos e reinterpretamos el pasado. Espero que las disfrutéis tanto como yo. Como os he dicho, os regalo 25 códigos para que las podáis ver en Filmin, solo a las 25 primeras personas. Ya os he explicado cómo funciona el tema de los códigos. Y nada, nos vemos en la próxima Recomendación Documental. ¡Aupa!